Papá, papá, ¿sabías que los papás de Kenji están muertos? Pero ya son ángeles, ya están allá en el cielo. Su abuela aún los está buscando. Papá, ¿tú también te vas a morir? Papá, ¿no me vas a dejar como mi mamá? Papi, papi no se va aún. Papi va a estar contigo siempre. ¡Míres el loco! Sí, qué loco. ¿Por qué me dicen eso, mi papá? ¿Acaso no te das cuenta que tu padre es un loco? ¿No te da miedo? Yo amo mucho a mi cachorrito. Vamos, papá. Tranquila, hija. Ellos son buenos conmigo. ¡Vamos! 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 Si no le digo a la abuela que no te quiere decirle a la casa. ¡Pelusa! ¡Pelusa, deja que tu mamá coma! ¡Vamos! 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 ¡Vamos todos! ¡Vamos! Abuelita, ¿qué le pasa a mi papá? ¿Cómo así? ¿Qué le pasa a tu papá? Está loco. A ver, muchacha, no digas eso. ¿Y quién dice eso? La gente dice así. ¿La gente? ¿Qué gente? Dice que mi papá está loco. A ver, niña. Cuando esa gente te diga que tu papá está loco, diles que tu abuela les va a ir a cortar la lengua. Pero mi papá no es igual como los demás padres. No. Él no es igual a los demás. Él es muy diferente. Él es como si tuviera tu misma edad. ¿Mi misma edad? Sí. ¡Vamos! 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 Si no se va, ya le digo a la huaca. A la huaca de la laguna. ¡Vamos! 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 ¡Ya es suficiente! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Sigan adelante! ¡Sigan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! Y vamos a hacer el quesillo. Papá, papá. ¿Sabías que los papás de Kenji están muertos? Pero ya son ángeles. Ya están allá en el cielo. Su abuela aún los está buscando. Papá, ¿tú también te vas a morir? Papá, ¿no me vas a dejar como mi mamá? Papá, papá. Papá, papá no se va aún. Papá va a estar contigo siempre. Papá. Está bonito. Papá, papá. Tengo que ir. 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 Mátala esa de la pelota. Mátala. ¡No te muevas, Huerta! ¡Toma esa pelota, Huerta! ¡Vamos, tráela! ¡Vamos, Huerta! ¡Loco, atrápame! ¡Ya voy! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Espérame, Huerta! ¡Vamos! ¡Ya voy! ¡No! ¡No, no! ¡Dame, abuelita! ¡Y ahora! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡De fútana.. no 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 yo me estaba la corazón No, 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 no. ¿Pero qué le hiciste? No, no, no. Cállate, cállate. Hijo. No, mami, no hice nada, no hice nada. Hijo. No, 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 no. Camina. Hijo. No. No, no, no. ¡No, no, no! ¡ized,ko! ¡Z fadeito! ¡No, no, no! ¡Cállate! ¡Y llévese a su celda! ¡Pero ya! No hay nada Por favor, señor Venimos a ver a Andrés Déjenos pasar, por favor No puede, señora Está prohibido, váyase de aquí Pero, por favor Me cago Sí, mi comandante El prisionero sale en breve momento Atendo, por favor A su orden, mi comandante Mi comandante, espérenme Por favor, déjenme pasar Andrés, Andrés Contreras Vengo a verlo a él ¿Y usted quién es? Yo soy su madre Él es mi hijo y mi nieta Ella lo necesita Por favor, déjenos pasar Señora, no puede verlo Su hijo asesinó a un niño en el lago No, eso no puede ser cierto Mi hijo sería incapaz de hacer algo así Él adora a su hija Sí lo es, señora Hay pruebas Es más, si es por su nieta Yo también me preocupaba mucho por él Mire, más claro Su hijo mismo confesó todo Inmediatamente se va de aquí Que tengo muchas cosas importantes que hacer No, por favor Yo soy la única que lo puede entender Él es como un niño Déjenme pasar Déjenme pasar Mami Déjenme pasar 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 Andrés, hijo Mamá, mi papá dijo que el señor de la montaña Que sabe todo Sí Vamos 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 Ve, aquí estamos Hola Muchacho ¿Es verdad que tú viste a Al niño lo que cayó al lago? Sí Sí lo vi Tú tienes que ayudarme, por favor Lo que pasa es que Están acusando a mi hijo Y lo tienen preso Por favor, tienes que ayudarme Hasta ahora Ya es muy tarde No creo que nadie nos atienda Por favor Mira Mañana a las ocho de la mañana Yo te espero ¿Sí? Está bien Por favor Ahí nos vemos Vamos Chao Gracias Chao, gracias Abuelita ¿Dónde está mi mamá? Ya te he dicho, mi hijita Que ella es un ángel Ella se encuentra en el cielo Abuelita ¿Sabes cuando nos toca ir al cielo? No Yo no lo sé Eso solo sabe el señor de arriba ¿Y quién es ese señor? Dios, mi hijita ¿Tú también te vas a ir al cielo? No sé Eso solo lo sabe nuestro Dios Abuelita Si tú te vas ¿Y esto? Ay, mi Carlita ¿Dónde se fue? ¿Esta muchacha ¿Dónde se pudo ver? Yo tengo que ir a buscar A mi Carlita Clarita ¿Y mi abuelita? Ay, Carlita Escúchame Tienes que ser fuerte ¿Y dónde está mi abuelita? Ay, no sé cómo decirte Tu abuelita Se convirtió en un ángel ¿Y mi abuelita ¿Y mi abuelita se fue al cielo? Sí Tu abuelita ahora está en el cielo Pero ella me dijo Que no se iría Hasta que yo crezca Sí Oye, ¿y cómo tuviste tu hija? Yo Yo tenía mi esposa Pero Ella es un ángel Que es la gracia No suelto mucho Sí Ella se fue Pero Me dejó caradita Ella es una princesa Ella me cuida mucho Y yo la cuido a ella Jugamos a las escondidas Damos de comer boceros Y estamos muy felices Extraño mucho Me siento mucho miedo Lo siento Acompáñame, Gato Oye, mi Cata Andrés no se merece esto Ayudémoslo Tienes razón Aunque nos vamos a meter En graves problemas Eso no importa Tú y yo ya tenemos perpetua Pero él Él se nota que no hizo nada Tiene algo por qué salir adelante Nosotros ya estamos perdidos Tienes razón Él se merece estar afuera ¿Sabes qué? Voy a traerle a la hija No sé cómo la haré Pero ya lo voy a hacer Vamos Vamos ¡Papá! ¡Cabrita! 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 Papi, te traí mucho Te traí mucho Papi, ya estoy aquí La niña la cayó No se sabe, papá Papi, me fui a ver al señor Y me dijo Que el niño se cayó solo Y que Y que eres un buen hombre Sí, sí, sí Sí, el niño se cayó El niño se cayó Y yo no hice nada Él robió todo Papá, ¿qué te pasó? Me he golpeado Me duele mucho Me duele mucho Me duele Me duele Oye, Carlita Ándate despido de tu papá Que ya va a venir la enfermera Porque estaba demasiado enfermo Pero tú tranquila Cuando se cure Nosotros ya lo vamos a llevar a la casa Yo quiero quedarme con mi papá Sí, sí Yo me quedo con Carlita Es que estamos en un hospital Estamos muy enfermos Pero todos se ven bien Lo que pasa, Carlita Es que nosotros nos vemos ver Así, bien frequitos Pero por dentro Estamos demasiado enfermos Pero tranquila, tranquila No te vamos a repartir nada Tú fresco, ¿ya? ¿No puedo quedar un ratito más con mi papá? Está bien Solo un momento Vamos, Carlita Papá ¿Me prometes que cuando salgas de aquí Me vas a ir a la casa A cuidarme y estar conmigo? Sí, 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 sí Pero te prometo, ¿sí? Te prometo que te voy a cuidar ¿Y cómo está la abuela? Abuela, a ver si no No, 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 no No, 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 no Oye, loco, Andrés no se merece estar aquí, lo tenemos que sacar Pero si hacemos eso, nos van a matar Y no vamos a volver a ver nuestra familia Nosotros ya estamos perdidos ¿A cuántas personas no les hemos hecho daño? No merecemos ni siquiera estar en este mundo Sí, loco, yo también he asesinado a muchas personas He perdido la cuenta Al menos yo voy a dar la vida por un hombre inocente Que ama mucho a su hija y no merece este tipo de cosas Loco, tienes razón, así es que vamos, no perdamos más tiempo Vamos, vamos Adivinen, yo le tengo un gift, un regalito como es elita en español ¿Y qué es? Lo vamos a sacar a ti y a tu papá de aquí en este mismo instante Para que tú puedas estar con él en su casita, la pasen bien Te cuida y te proteja para toda tu vida, niñita Sí, yo voy a dar la vida por tu padre Él va a salir de aquí Sí, 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 vamos todos, vamos todos Nos van a escuchar No, nosotros no nos podemos ir, todavía no nos curamos Entonces debemos estar aquí, pero yo quiero que tu papá esté contigo Porque él te ama de verdad Papá, nos vamos a ir y vamos a ver a nuestras ovejitas Sí, 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 sí Vamos a irnos de aquí, vamos a ver a nuestras ovejitas Y vamos, vamos a ser muy felices Voy a ser mejor, papá A ver, pero chicos, 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 chicos Pero vámonos tranquilos que Dios nos va a proteger, ¿ya? Ya, ya, así que Pon la chamba, pon el chumbo Ven, 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 niña Carga la cara, sí No, 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 no ¿Y el loco ese dónde está? Él ya no está Él ya se fue No puede ser, vamos a buscarlo ¡Alto ahí! Ella debe estar muy lejos Él fue una persona inocente Y usted lo sabe, comandante Aparte, ella tenía una niña Una niña maravillosa Es verdad Usted sabe que era inocente Aparte, lo del niño fue un accidente Se resbaló Y el único testigo Usted lo mandó a matar en el campo ¿Ustedes saben que para esto Ustedes no tienen perdón? Claro, pero yo voy a pagar cualquier precio Con que Andrés sea libre Él tiene el derecho a estar con su hija Así es, yo voy a hacer todo por él Él fue inocente y usted lo sabe Una persona no se merece estar aquí Listo Prometo no buscarlo al señor Y yo mismo me encargaré que esté bien Por lo tanto, ustedes quedan condenados Respónselos Y llérenselos No Ustedes sabían muy bien cuál era el castigo Por faltar el respeto a la autoridad ¡Suscríbete al canal!